Hola a todos yo soy Yobet y bienvenidos a nuestro canal Bueno hoy vamos a jugar un juego que se llama Roblox Y vamos a jugar este juego que se llama Spectrum Son treinta y tantos niveles Y estamos en el primero Pero es divertido jugar este juego ¿Y hasta qué niveles crees llegar? Pues yo creo llegar hasta uno que es de unos helados Pero si yo de rápido creo Ya pasamos el nivel uno Vamos a jugar dos Yo creo que si vamos más rápido podemos llegar al último nivel que es de este juego Vamos a seguir jugando Ok ya casi lo jugamos Ok se acaba de tocar Ok Ok Pasamos el nivel 3, vamos en el nivel 4, si seguimos así pasándolos de rápido, yo creo que sí lo logramos pasar todo el juego, no creo que lo pasemos todo, pero algo es algo. Ok, vamos así, vamos, 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 a ver, va a ser la chica que estaba aquí, ok, ¿por qué se trabaja aquí? Ok, vamos en el nivel 5, vamos, 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 vamos. Es lo que tiene este juego de divertido, que se estresa mucho a uno, rápido, a pasar muy rápido este juego. Ay, ay no, me caí, en este tipo de cosa verde, creo que es tóxico. Ok, tranquilízate, tranquilízate. Este nivel es el más fácil de todos. Tú ves más dificultad, ¿por qué no lo pones bailando? Oye, sí, es cierto, no les había comentado esto, pero tengo bailes que yo ya me había comprado. Sonidos, no. Ok. ¿Cuál? Ok, yo creo que este, 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 este. No tienen sonido. Si tienen sonido. No sueldo. Ok. Y salgo el volumen. Ay, 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 ay. Ok, pasen, ya pasen, no, pasen, no se me se. Ok. Menos, no, no. ¿Menos? Es que estamos en el volumen 8. Ok. No Me la voy a pasar toda mi vida aquí Tranquilízate Está muy difícil esto Pero ya perdí dos veces en este nivel Yo me la pasé dos minutos aquí No se me quita realmente Cuando me la pasé una hora Más de una hora en este juego ¿Por qué se cae? ¿Por qué? Ok, ya me alcanzaron Ya tenemos competencia ¡Va muy rápido! ¡No! ¡Ay, voy a perder! Es que yo estoy bailando y él no ¡No, no, no! ¡Uy, que se me caigo! Ok, 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 ok Ya casi llegamos No te estreses, no te estreses Ya casi llegamos No te estreses, no te estreses No te estreses, no te estreses ¡No! ¿Por qué nos saltó? ¡No saltó! ¿Por qué nos saltó? ¿Ya vieron? Casi llegaba a la puertita Para pasar al siguiente nivel Pero no, se tenía que caer ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Tres minutos ¿Qué? ¿Lo atravesó? ¿Lo traspasó? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¡No! Yo me estresé Ok, solo por aquí Aquí, todo por aquí No, ¿por qué? Ok Ok, ok, vamos, 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 nosotros podemos, nosotros podemos, nosotros podemos Casi, lo, casi, es que hay muchos tipos que no bailan, yo sí estoy bailando, por eso se me dificulta un poquito más, por eso Ok, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi, no te estreses No te estreses Y yo recuerdo una vez que en este nivel, yo me pasé que me llené en un metro, si mal no me acuerdo Lo hemos pasado Hemos llegado a los edificios Este nivel Que luego esta parte Se me complica Pica Un poquito Se me complica Al principio Esa parte Así que no es nada bueno Que estemos ahí Hay dos Ya lo vamos a pasar El nivel Ok Era un bloquecito muy chiquitito Llegamos a la calle Estamos A los 7 Nada más que aquí el agua No es salada Si no es tóxica Y cuando la tocas Es una playa de El agua Acá se quedó Y como les decía Que este juego Se complica mucho Hasta nunca